En el colmenar donde te encontré Microbio, vete de mí Mi microscópio no nota nada Apaga tu rata Comencé a llorar pero así aprendí A no confiarme Mi dedete yo ya me compré No me vuelve a pasar Voy a inmunizar a la humanidad De tu veneno Ya no me hagas No te haré Vete mucho a volar Microbio, microbio Vete de mí Mi microscópio no nota nada Apaga tu rata Microbio, microbio Vete de mí Mi microscópio no nota nada Apaga tu rata Microbio, microbio Microbio, microbio Microbio, microbio Microbio, microbio 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 Gracias.